¡Mirá! ¡Mirá qué lindas copas de yogur! Y yo le arruino la decoración porque... No importa, no importa, porque mientras vos comes yo le cuento a los chicos que estas frutas yo las tenía en mi casa, las corté, les pongo un poco de yogur, le pones cereal, si querés te cuento bien qué materiales y o qué ingredientes utilicé para esta riquísima y saludable merienda. Para estas exquisitas copas vamos a necesitar yogur, el que tengas en tu casa, cualquier sabor, cantidad necesaria, frutas a elección, si podés que sean las de estación que están más frescas, y cereales también a elección, cualquiera que tengas copos de maíz. Pero súper rico, barato, saludable, al fin me hace una receta así sana, saludable. Acá viste que no se acercaron mucho hoy, porque a ellos les gusta comer cosas así pisadas, chanchas. Hoy que hay yogur, están todos como tranquilos. No tuve ni siquiera un riquísimo en el día de hoy. Lo sentí, sentí la ausencia. Sentiste la falsa, yo también. Ahí va, ahí va, alguien, la voz del más allá, ahí va el que rico. Bueno, me encantó. Ya sabemos, a cortar frutas las de estación que son más baratas, saludables, ricas, y te quedan divinas así las copas de yogur. Hermosas. Bueno, mientras que yo me quedo acá siguiendo así, robando frutitas, me voy a ir con Nehuen, que nos va a contar qué es lo que hizo en el día de hoy. Acá estamos, Dani, en la mesa más higiénica de todas. Te voy a mostrar, te voy a mostrar... Bueno, lo de higiénicas lo podemos conversar, porque creo que sos el que más mancha durante todo el programa. Bueno, no se ha formado. Pero está bien, él es artista, ya lo sabemos. A ver, ¿qué hicimos? Bueno, te voy a mostrar las pinturas que estuvimos haciendo hoy. Empezamos con nuestra pintura... Bueno, no empezamos con esa, pero vamos a empezar mostrando esa. Nuestra pintura argentina, ¿sí? La bandera argentina en el día del 17 de agosto. Con muchísimas fuerzas. Después tenemos nuestro payaso ahí, bien loco, expresionista. Diabólico quedó ese payaso. Y nuestros abstractos. Bueno, lo importante de todo esto no es el cuadro en sí, sino los materiales que estuvimos usando, ¿no? Qué bueno. A ver, te los voy a... Vamos a mostrar cómo quedan. Ahora voy a pedir la placa para que... Ah, bueno. Pará, primero... ¿Tenemos algo antes? Yo me estaba... Sí, quiero mostrarlo porque nadie le tenía fe con sus objetos cotidianos, pero quedaron divinos. Acordémonos entonces las cosas que usamos, que usamos las pelotitas, ¿sí? La pelotita con pinche, que es esta de acá, que me dejamos mucho. Después usamos acá el colador. En este, mirá. No me quedó a mí así, pero... ¿Lo muestro acá? En otro momento sí quedó así. Ahí sí. Pero vamos a mostrar cómo le quedó a él, porque a él le quedó divino también. No le tenían fe, pero mirá qué lindo que quedó. Lo terminó usando de otra manera. No quedó mal. Quedó divino. No le tenían fe, pobre mi artista. Sí. Divino. Y tenemos uno más. El más grande. Ese no lo vi. A ver, muéstrenme cómo quedó ese. Repasame con qué hiciste ese. Y bueno, ese lo que hicimos fue, usamos cartón corrugado, le tiramos la pintura directamente al cartón y con un secador le entramos a pasar. Eso es... No hay que pensar nada. Simplemente hay que dejarse llevar. Yo te voy a decir algo, en casa van a pedir mamá, la tía, la abuela, la que sea, que vos pruebes la técnica que hizo Nehuen, pero limpiando el piso. Entonces la ayudás, la ayudás y de paso practicás y después llevas esa misma técnica a la pintura. Bueno, yo aprendí así también, ¿eh? Sí. Me imagino cuánto debías ayudar ahí a mamá a limpiar los pisos. Después vamos a pedirle a la mamá de Nehuen que nos escriba a ver si es verdad. Te va a decir que sí. Sí. Bueno, vamos a ir a la placa de materiales. Bueno, lo que necesitamos es botellas, latas, coladoras, coladores, perdón, pelotas de diferentes tamaños, esponjas, secador de piso, que ese es muy importante, algunas témperas, cartón corrugado, o cartón gris, hueso, punzones, o clavo de punta, un martillo esencial, hilo y una trincheta. En realidad materiales que no usamos todos. Lo del martillo lo podemos ver, ¿no? ¿Qué? Que él lo usó, pero a mí me da miedo. Si lo usás en casa, ya sabés, usalo con un adulto. Con un adulto. Queda un poco hincha, pero no quiero que repitan todas las cosas que hacen Nehuen, pero a mí me da un poco de miedo eso. Si no usan un martillo, usen un ladrillo, entonces. No, menos que menos, menos que menos. Bueno, me encantaron, quedaron divinos tus cuadros abstractos con objetos cotidianos. Y la tengo muy cerquita, pero les tengo que preguntar también, ¿qué es lo que hicimos hoy? A ver. Bueno, me mollené con las tachas, quiero decir. Me encantó. Acá lo llené un toque, exactamente. ¿Lo mostramos, querés? Mostramos acá cómo quedó el chalequito que habíamos hecho en el taller. Lo llenamos de tachas para que tenga una onda más rockera, como a mí me gusta. Y también, ¿te gustó? Sí, divino, me encantó. No, nada, eso quería mostrarlo. Permiso, voy a terminar ese maniquí de... Claro, eso es lo que quería mostrar. Para que quede el look que te termina, vos decime si así está bien, ¿eh? A ver, sí, sí, yo te apruebo. Paso por acá. Exactamente. Lo enganchamos bien acá en los hombros y con el botón... ¿Está bien enganchado ahí? Sí, sí. El botón del jean es el botón que cierra esto. A ver si se puede... Y mientras Lara intenta abrochar ese botón, yo te pido que me mandes la placa de materiales a ver qué utilizó Lara, por favor. Dale, eso. Te cuento. Utilizamos tachas, pinzas, retazo de jean, tijera, aguja, hilos de colores y pegamento. Eso para armar las borlitas estas que están acá. Me encantó. Súper fácil, con cosas que tenés en casa. Reutilizable. Mientras que terminás de vestir el maniquín, me voy con Santi, que tiene también un montón de cosas para seguir contarnos ahí en Conexión, a ver. Dani, yo no puedo trabajar así. Cuando Nehuen, el artista, hace sus cosas, no le basta con hinchastrar su mesa, que viene y ensucia la de Conexión. Si vos viera como yo metí la mano en el día de hoy en esa pintura. Yo no puedo trabajar así. Bueno, escuchame, Dani, a poco de terminar el programa, la gente se sigue sumando a nuestro Facebook. Sí, tenemos un montón de visitas, pero también tenemos un tape, una nota que vamos a ver de los monumentos. Los monumentos de la ciudad. Porque los chicos también hacen notas como Lucas y nos mandan lo que ellos investigan y vean ahí qué monumento visitamos hoy. A ver. Hoy vamos a conocer el Museo de la Ciudad, que queda acá en Santelli. Hola, Enzo, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido al Museo de la Ciudad. Bienvenido. Me gustaría que recorramos otro salón que a vos seguramente te va a gustar mucho más. ¿Querés? Bueno. ¿Querés venir conmigo? Dale, vamos. ¿Estos autos? Acá tenemos, en realidad los autos son todos de diferentes épocas. Tenemos este, que es el más antiguo de todos. De todos, que es de fines de la década del 30. Después tenemos, por ejemplo, un auto así, de este tipo, que está ya desde los años 60. ¿Estabés mirando los triciclos que están ahí arriba? Sí. Estos triciclos que tenemos acá son muy antiguos. Algunos tienen más de 100 años. Pero hay una cosa interesante que me dijiste que te llamó la atención, ¿qué? El tamaño. ¿Y por qué crees que eran de ese tamaño? Porque la gente los gasta más grande. Exactamente. Bueno, Elsa, llegamos al final. ¿Qué te parece el Museo de Uto? Me gustó mucho. ¿Querés que nos vayamos yendo? Bueno, dale. Dale, vamos. Gracias, Enzo. Gracias por la nota. Y a vos te digo, me tengo que ir rapidísimo. Hasta mañana. Quédate ahí. Nos vemos mañana, lunes a viernes, de 10 a 11 y media de la mañana por la televisión pública. Chao. Gracias. Quiero contarte un sueño. En este sueño. Quiero plantar mil árboles.